El Parlamento de Cataluña elegirá el próximo 9 de junio a nuevo presidente. Laura Borràs ha perdido su acta de diputada. El Tribunal Supremo desestimaba el recurso presentado por la Cámara Catalana contra la decisión de la Junta Electoral Central de apartarla. La Mesa del Parlamento ha acatado la decisión del Supremo, ha retirado el acta Borràs y ha habilitado al siguiente miembro de la lista de Junts per Cataluña, Antony Castellà. El siguiente paso será la celebración de un pleno extraordinario. La diputada de Junts, Aurora Madaula, criticaba las prisas de la Mesa por retirar el escaño a Borràs. Tornava a ser una vulneració de drets fonamentals, així ho he explicat i compartit a la Mesa del Parlament per advertir-los que estaven vulnerant drets fonamentals, però ells han volgut d'aquesta manera igualment seguir vulnerant drets. El partido de Borràs ha avanzado que escucharán a la ya expresidenta para que diga qué hacer con su escaño, aunque será la dirección de la formación independentista quien tome la decisión definitiva. De momento, Borràs tiene claro que seguirá como líder de la formación, Junts per Cataluña. Aunque Borràs niega que el partido ya esté buscando su relevo en el Parlamento, los nombres para sustituirla empiezan a sonar. Uno de ellos sería el de Ana Herra, alcaldesa de Vic y situada en el ala pragmática del partido. Laura Borràs fue condenada a cuatro años de prisión y trece de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de prevaricación y falsedad documental cuando dirigía la institución de las letras catalanas.